A lo largo de la mañana los pequeños científicos han creado un robot capaz de dibujar, han confeccionado cohetes y los han hecho volar. Una forma de fomentar la creatividad y el interés por la ciencia mostrándoles el lado más atractivo y divertido. El Campamento Superiores Científicos es la cuarta edición que se celebra, estamos muy contentos de poder llevarlo a cabo en colaboración con la Universidad de La Rioja y el objetivo es precisamente fomentar vocaciones en los más pequeños, por eso nos dirigimos a las edades de 6 a 12 años. Ellos lo tienen claro, les gusta la ciencia y quieren aprender para ser unos buenos científicos en el futuro. A mí me gusta mucho la ciencia, por eso me he apuntado en este campamento. Hemos hecho robots, estos que están aquí, después hemos hecho unos cohetes y también hemos hecho nuevos amigos que tengo aquí. Esta edición cuenta con un total de 180 plazas, 30 por cada una de las semanas donde los niños disfrutarán de talleres, actividades, juegos, experimentos y excursiones relacionadas con la ciencia. Para inscribirse pueden hacerlo a través de su página web.